Ando y me tratas de besar, te miro y te digo baby no te rapido Oh my god Que linda que no como tensión, te miro y te digo baby no te rapido Oh my god No hay duda que eres un bombón, y la música no me piensa como está Oye, lo siento baby, la vida se me deja que crea Oh my god 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 Y me acentas y me dices que quieres estar contigo, pero yo no soy de ti Es la vida que hemos tenido, que se muere por casarte, mujer no esté contigo Que se muere por casarte, mujer no esté contigo Oh my god 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 Mi amor de mí Si los tomen sus brazos Gracias A ver chicos ¿Komen que nos quieren ver juntos tocar a los dos grupos? Emilia y a Locomotor Ya se viene No, no, no A ver, el 15 de diciembre Es la 92 Fox Rock Fest Donde estaremos ¿No? Locomotor voy a estar yo hasta seis vueltas, Ego y este grupo colombiano Don Teto están emocionados todos ahí entonces, nada, queremos invitarlos a que vayan al evento esta es una de las ventas del ticket de Wendy Metro y va a ser un super show, un super evento para diciembre y nada, me encantaría poder ver las caras de todos ustedes en este concierto porque estamos esperando Ego muy especial por esta fecha y aparte para apoyarnos a todos que somos de esta nacional así que nos encantaría verlos ahí la última canción ¿Vamos? Ya, a ver ¿Quién se lo sabe? 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 ¡Quién se lo sabe! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.